Solo con más innovación se puede lograr un real crecimiento y mejor desarrollo en América Latina. Con esto en mente se organizó la Cumbre de Innovación Empresarial Innovadores de América. El Centro de Conferencias El Cacique del Complejo Turístico Casa de Campo Resort & Villas fue el escenario para la realización de este evento organizado por Innovadores de América con el auspicio de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, en el marco de la tercera versión del Premio Innovadores de América. Con la participación de oradores procedentes de siete naciones latinoamericanas e Israel y España, la Cumbre fue el espacio idóneo para analizar los retos que enfrenta América Latina para ser competitiva en un planeta cada vez más demandante. El evento, que fue encabezado por Ignacio Méndez, viceministro de Industria y Comercio de República Dominicana, y Luis Enrique Berrizbeitia, vicepresidente ejecutivo de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, inició con las palabras de bienvenida de Felipe Pagés, director de Innovadores de América. Previo a las tres primeras conferencias magistrales, la comunicadora dominicana Laura de la Nuez, tuvo a su cargo un conversatorio con Berrizbeitia respecto al tema principal de esta cumbre, la innovación empresarial. Acto seguido, el argentino Diego Gutiérrez Saldívar tuvo a su cargo la primera conferencia para hablar sobre la construcción del Internet del valor a través de las criptomonedas como el Bitcoin. Le siguió Laura Maidon, directora ejecutiva de Endeavor Miami, y su disertación acerca de la financiación de emprendimientos innovadores, y finalmente Andrés Alfonso, de Colombia, conversó respecto al ecosistema de emprendimiento aeroespacial en Latinoamérica. En los tres paneles de la cumbre se discutieron los temas Innovación en América Latina como motor de desarrollo, casos de articulación público-privada para el fomento de la innovación, y financiación para el emprendimiento y la innovación, contando con la moderación de Aldo Espinosa, de Innovadores de América, Alejandra Botero y Clementina Giraldo, ambas de CAF. Finalmente, como caso de estudio de innovación público-privada, Juan Bicini, Fernando Capellán y Jorge Dargán tuvieron a su cargo la presentación del Consejo Económico Binacional Quisqueya. Las palabras de cierre estuvieron a cargo de Gustavo Sorsano, director de Innovadores de América e ideólogo del premio. ¡Gracias!